Esto va con mucho cariño para el sujeto. Sujeto, pregúntale a tu pianista por este acorde. Entonces después tú y yo hablamos de algo. Oye, oye, oye que bonito ese acorde. Sujeto, sujeto, sujeto Mamá huevo Eso va dedicado para ti, por envidioso. ¿Cómo tú te vas alegrando que a Dayan se le cayeran esos bailecitos, pero se le cayeron fue porque los pasaportes no llegaron a tiempo? Pero tú no te puedes estar alegrando por cosas negativas que le pasan a tu compañero del género, y más a Dayan que trabajó contigo muchísimo tiempo y aportó muchísimas cosas positivas a tu proyecto. Porque la única afinación que se escuchaba era la de Dayan. Tú nunca afinas o ni vas a afinar, porque tú no tienes conciencia. Tú no eres músico. Tú no sabes de música. Tú no sabes de esto. O sea, tú no tocas un instrumento de esto para tú saber de lo que yo estoy hablando. Entonces tú tienes que sentirte contento a la gente que crece del lado de uno que Dios le da la oportunidad de crecer. Uno debe de sentirse como líder orgulloso y se debe sentir bien. Yo lo tengo en el mío que han estado conmigo en el frente y te lo pongo a cantar para que se destaquen, para que Dios le abra las puertas. Pero yo no me alegro por cosas malas que le pasen. Todo lo tuyo con Dayan y otro artista más que no lo voy a mencionar y un par de músicos más. Son unos envidiosos. Si Dios le abrió la puerta a Dayan con Bad Bunny de hacer esa gira y ganarse esos chelitos y se le cae el par de vainas. Coño, tú lo que tienes que buscar la manera. ¿Cómo podemos ayudar a Dayan para que la vaina continúe bacana? Pero es como yo le digo a Dayan. Dios es grande y sabe lo que hace. Así que tranquilo, te voy a hacer tu acordecito otra vez. Dayan 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 Encendido Sujeto, sujeto, sujeto Mamá Huevo Yo soy muy duro, papá. Cearto, sujeto, 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 sujeto.